Tendrá que elegir entre una de estas, el bodegón o el matapapos con la mismo Gustavo Gatica y Fabiola... Dos al agua y uno el ganador. Vamos viendo... ¿Quién se va al agua? Lamentablemente... El 22. 22. Francisco Javier, lo siento, pero se va al agua. Lo siento mucho. Ya, el otro es... Hola, prima querida. Ya, vamos con el otro. 19. Al agua. 19. Manuel Guerra. Este es el ganador. Así que lo que sí el ganador va a tener que venir a buscarlo. Después que pase todo este asunto del coronavirus, porque hay que quedarse en casa. En la medida que se pueda, hay que quedarse en casa. Así que ya pasando todo esto, lo tiene que venir a retirar. Ya. Vamos viendo el ganador. ¿Qué número es el ganador? Ah, vamos a ver. 13. 13. Pamela... Oh, Pamela Marín. Qué bueno, Pamela Marín. La razón por la que me demoré mucho es porque la verdad es que ya las pinturas no las voy a tener en la antigalería. Ya sigue, pero no va a ser en el antejardín. Así que aquí tengo mis pinturas en la mini-mini antigalería, que la verdad es que todavía no las voy a abrir hasta que no pase esto del coronavirus. Para que cuando ya todo esto pase, ustedes la vengan a visitar. Ahí ya voy a estarles dando bien bien la dirección, voy a hacer a lo mejor un video de cómo se llega. Así que, pero eso. Ya por lo menos ya el lugar está presentado en sociedad, como quien dice. Así que me tiene muy chocha esto. Les cuento que es un anhelo y una idea del nono. No, la verdad, que cuando él lo sugirió no era el momento de hacerlo. Pero yo creo que él, la gente adulta mayor, es muy visionaria y yo creo que él por algo pensó que se tenía que hacer aquí, en este lugar. Que no iba a haber otra posibilidad de reeditar lo que fue el rincón del arte que tuvimos con él. En este lugar, yo creo que él estuvo construyendo también con el maestro Don Pedro, un caballero, un maestro, un siete. La verdad que un siete. Así que las gracias para Don Pedro y su hijo. Y como dijo mi hermana Jasna, cuando yo más o menos visualicé lo que se iba a dar, dijo, oh, me imaginé al nono sentado leyendo el diario. Que en este caso sería ahí. Y la verdad que yo creo que está. La idea es de él. Así que yo sé que ya con esto él está tranquilo, que es lo que a mí me tiene muy, pero muy contenta. Y la verdad que este rinconcito está, para mi gusto, está muy lindo. Y ahí se va a ir adaptando a los tiempos, haciendo nuevas cosas. Así que, pero lamentablemente no va a poder estar a la vida. No lo voy a abrir todavía. Antigalería, mini, mini, mini Antigalería. Pero, ¿qué se llama Antigalería? Florcín. ¿Por qué Florcín? Flor es mi nombre, Silvia y Nono, que son mis padres. Que esto, la verdad que esto, es un homenaje para ellos. Y yo sé que ellos me están acompañando y me están ayudando en este cuento que se dio. Que la verdad que me tiene muy, muy feliz. Agradecimientos para ellos. Agradecimientos aparte para Jasna y Matías. Que sin ellos, yo creo que no, no podría haber llevado a cabo este asunto. Así que, la verdad que es muy acogedor. Pero, aquí está mi rinconcito, mi mini, mini Antigalería. Así que, bueno. Pasando el coronavirus, espero ver a gente aquí que me vengan a hacer compañía. Me vengan a visitar. Mientras tanto, está con todos mis marcianos. Ya, estos son mis marcianitos que me han acompañado siempre cuando yo ya abra este lugar. Así que, aquí tengo libros de pintura por si alguien después quiera venir a hacer alguna tarea. O simplemente venir a leer, tengo libros nada más que libros de pintura. La verdad que, de escultura son estos, claro. Así que, aquí están mis mini, mis mini pinturitas, ¿no? En la población Las Dunas que está frente al estadio. Que ahí instalé esta mini, 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 mini Antigalería. Por si usted alguna vez viene para que me venga a hacer una visita. Pero no ahora, obviamente, sino que cuando pase toda esta suerte del coronavirus. Le cuento que estos son artefactos originales de Don Nica. Que me los hizo cuando, con mi papá, estábamos instalados en el mercado de San Antonio. Y teníamos el Rincón del Arte. Ahí hay una pequeña foto de cuando estábamos ahí. Ahora estoy en la casa. Habilité este espacio. Así que, espero verlos a todos, la verdad. ¿Ya? En Las Dunas. Circunvalación. Esquina de los Salacalufes. Este piso era de mi papá. Era del tío Nono. No sé de dónde lo sacó. Ese lo teníamos en el Rincón del Arte. Así que, a ver, ¿qué otra cosa tenía del tío Nono? Ese también, también lo teníamos allá. O sea, escultura. Y ese perrito, que es un pedazo de tronco de árbol. Que es, la verdad, que es mi perro. También de él. Obviamente que tenían que estar aquí. No, lo que les quería mostrar es que esta pintura, buscando, sacando cosas. Me encontré con esta pintura que es antigua, muy antigua. Muy acorde ahora a los tiempos que tanta gente, lamentablemente, ha perdido sus ojos. Así que, un homenaje para ellos. Fabiola Campillay, Gustavo Gatica y cuantos otros más. Así que, esta pintura es Limache. Una de las últimas pinturas que me acompañó mi mamá. Porque quedé seleccionada con esta pintura. La pintura se llama Recorriendo Limache. ¿Por qué? Eso voy a hacerlo. Una descripción de las pinturas. Esta pintura, en ese lugar, en la Casa de la Cultura en Limache, hay una escultura que está en posición fetal. Una escultura muy linda. Entonces, el tema siempre fue Limache. Así que, salió, yo digo salió, porque la verdad que yo mancho, pin, y sobre eso me va saliendo mi inconsciente. Entonces, lo titulé Recorriendo Limache. O sea, la escultura salió a recorrer Limache. Y había una arbolera que, para llegar a la Casa de la Cultura, me acuerdo que pasé por un lugar así, que me gustó mucho. Entonces, Limache se reconoce como los tomates de Limache. Oh, ahí está mi, ahí está mi nombre, la firma, no sabía que estaba ahí. Así que, esa. Esta también fue la última que me acompañó mi mamá a la inauguración, porque también quedé seleccionada en esta pintura. El tema va al paraíso. Así que, me gustó mucho esta pintura. Esa es una de las pocas pinturas que me han quedado seleccionada en los concursos, cosa que he dejado de lado los concursos. Así que, en Valparaíso, el infaltable. Esta pintura fue el último beso que nos dio nuestra madre antes de partir. Ese fue el último beso. Así que, estas dos pinturas son en homenaje a ella. Esta pintura era cuando ella estaba enfermita, en las que se nos estaba haciendo tan difícil tratar de mantenerla aquí. Pero bueno, supimos dejarla partir y ella supo partir en paz y tranquila. Así que, como le digo, esto es un homenaje para mis padres, especialmente para el nono, porque esta es idea de él. Así que, abrazo amigos. Amigos, amigas, amigues. Ahora sí que ya me retiro. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Un gusto haber compartido este rinconcito, esta mini, mini antigalería con ustedes. Y esperemos que pase esto. Y quédense en casa, por favor. Por favor, el hincapié. Quédense en casa. Salgan lo más necesario. Porque esta cosa está recién. Con los ineptos que tenemos en el gobierno, esto recién está empezando. Así que, un gustazo. Pamela Marín. Espero verla después, porque tiene que venir a buscar su premio. No, pero después ya del... Ya... Ya... Gracias.